vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar y sky de control hemos jugado aquí la azorius de control azul blanca de hecho dos versiones distintas azul blanca de control este mazo tiene muchos elementos en común con azorius de control pero el color rojo le da un toque súper interesante por ejemplo el color rojo nos permite llevar removals instantáneos baratos y muy efectivos como son por ejemplo el caso de hélice de relámpagos contra mazos agresivos para ganar esas viditas extra o sea matas un bicho y además ganas tres vidas es muy muy bueno nos permite tener también incendiar la torre también contra criaturas pequeñas además exilia la criatura puede llegar a hacer tres daños en lugar de dos es una carta muy interesante para este tipo de mazos y erosional es muy importante también porque no solamente hace tres años a una criatura objetivos sino que también destruye artefactos entonces en función del emparejamiento te puede venir muy bien romper algún artefacto y por eso llevamos un par de copias de erosionar luego por último lo que están jugando estos mazos de sky de control son ral he visto versiones que llevan un ral cero ral dos ral cuatro ral he visto incluso versiones que llevamos cuatro ral en esta versión que vamos a jugar en el día de hoy llevamos dos copias de ral un planes walker interesante no es una pasada no es una locura no es buenísimo es un planes walker que dice que gana un contador de lealtad cada vez que lances un hechizo que no sea de criatura es decir que es muy fácil que gane muchos contadores de lealtad fácil y rápidamente el más uno crea una nutria uno uno con destreza o sea una nutria que por sí misma puede poder representar condición de victoria en un mazo que puede jugar varios hechizos como este en el mismo turno el menos tres es la habilidad más poderosa robar tres descartar dos es muy buena habilidad una habilidad muy potente y bueno el menos diez la definitiva es una habilidad que nunca tengo muy en cuenta porque es casi imposible llegar a ella con ral es relativamente fácil en un mazo diseñado específicamente para ral este mazo no no está diseñado específicamente para ral va a ser difícil que juegues muchos hechizos en el mismo turno pero pongamos que llegamos a hacer el menos diez robas tres cartas y obtienes un emblema que dice que los instantáneos y conjuros que lances tienen tormenta tormenta es que se copian por cada hechizo previo jugado durante ese mismo turno vale muy resumido ahí lo habéis tenido en pantalla un buen rato vale luego el resto del mazo lo que nos queda pues es una azorius de control y que lleva un azorius de control pues llevan siempre cuatro copias de caída solar que es la ira de dios por excelencia del actual estándar y y cuatro copias de mandar al diablo como remova el versátil porque destruye planes walkers destruye encantamientos y además también criaturas le da dos fichas de mapa al rival es una pega que tiene para ser tan buena no no puede ser gratis y tiene que ser además del coste de maná también un coste en forma de darle fichas de mapa al oponente bien luego tenemos carta que se ha puesto súper de moda talento cuidados los talentos han resultado ser mucho mejores de lo que parecía especialmente el blanco el blanco sí que no parecía especialmente interesante ni bueno ni que fuese a jugarse y resulta que es de las cartas más jugadas de esta colección porque resulta no nos habíamos dado cuenta de que todos los mazos ponen multitud de fichas en mesa como es muy fácil poner fichas en mesa es muy fácil robar cartas con esto una vez por turno pero puedes hacerlo en tu turno y en el turno del rival así que realmente la cantidad de cartas que puedes robar es muy bestia el nivel 2 cuesta un solo maná blanco y copia una ficha lo cual va perfecto y luego el nivel 3 es una extra una win condition adicional que este mazo aprovecha realmente muy poco bien tenemos además también un par de copias de beza otra de las cartas estrellas de la colección era inevitable que esta criatura se jugase mucho en estándar porque es un mucho por uno hace todo hace lo que necesites lo hace te faltan vidas te las da te faltan cartas te las da te falta maná te lo da te faltan criaturas te las da digamos en comparación con el oponente si vas por detrás del oponente en alguna de esas facetas que acabo de mencionar te lo va a dar en compensación beza además de que por 4 es un 4-5 que tampoco está nada mal luego en el color azul que tenemos pues tenemos algún roba cartas y algún contrahechizo tenemos 4 copias de 3 pasos por delante el mejor contrahechizo del formato que además también es roba cartas el deducir al final esto me ha sorprendido yo nunca pensé que el deducir fuese a convertirse en el roba cartas habitual de los mazos de control pero resulta que está por encima o al menos eso parece de los roba cartas de coste 4 echad un vistazo a los roba cartas de coste 4 que hay actualmente en estándar que hay varios y son buenos son bastante decentes y siempre se juegan o sea tú miras otros años de estándar y siempre ha habido un roba cartas de coste 4 en el color azul y siempre se ha jugado y en esta ocasión se ha puesto por delante el deducir ¿sabéis por qué? posiblemente una de las cuestiones importantes además de que el coste es 2 más 2 puedes pagar 2 en un turno y 2 en otro eso es muy útil sobre todo que pone una ficha de pista y esa ficha de pista tiene bastante sinergia con la carta que acabamos de comentar talento cuidados yo creo que eso es quizás también lo que ha llevado a que el deducir se convierta en el principal roba cartas y por último tenemos una copia de talento caza tormentas que te pone una nutria 1-1 por un solo mana azul ¿vale? con destreza te pone algo ¿vale? pero luego sobre todo lo interesante es subirlo a nivel 2 que te regresa un instantáneo conjuro del cementerio a la mano y sobre todo el nivel 3 el nivel 3 es cuando lanzas un instantáneo conjuro creas esa nutria 1-1 con destreza entonces en un mismo turno puedes poner varias y ganar la partida gracias a esta carta esta carta es una win condition potencialmente hablando en partidas que se alargan y que te permiten llegar a esas 8, 10, 12 tierras y hacer burradas ¿no? y una copia de Teferi, otro Prince Walker, podríamos llevar el Jace, podríamos llevar más RAL pero bueno esta versión lleva un Teferi ¿de acuerdo? bueno pues Prince Walker que por 5 de mana entra con 4 contadores de lealtad siempre que robas carta le pones otro contador de lealtad así que es fácil llevarlo a muchos contadores rápidamente el 0 te da robar una carta, ojo que esto de aquí aunque ponga 0 entre comillas es más 1 porque es 0 robas una carta y si robas carta le pones contador así que guay el menos 2 te pone un 2-2 vigilancia con la habilidad de si robas una carta le pones un contador más 1 más 1 así que ese token, esa ficha, que por cierto ficha, tienes inercia con el talento cuidados puede hacerse muy grande muy rápidamente y luego el menos 12, nunca he visto hacer el menos 12 de este Teferi o si lo he visto, lo he visto una vez el caso es que yo con la definitiva nunca cuento normalmente de los Prince Walkers porque prácticamente nunca llegas a ellas salvo que sean extremadamente baratas no suele ocurrir y tampoco se llaman definitivas los jugadores habitualmente con cariño lo llamamos definitivas aquellas, habría que son menos 8, menos 10, menos mucho ¿no? menos mucho y que son casi imposibles de alcanzar bueno, el oponente objetivo elige un permanente que controla y lo regresa a la mano de su propietario o sea, el mismo normalmente y luego, cada otro permanente que no sea tierra que controla lo baraja en el mazo de su propietario así que bueno, la definitiva es bastante, bastante definitiva mazo que va a funcionar bien o sea, es así este estos mazos siempre funcionan bien porque lo tienen todo tienen excelente removal, excelente roba cartas y contra hechizos, ya está y luego un par de win conditions que con qué vas a ganar vas a ganar atacando con Beza vas a ganar atacando con las Nutrias o vas a ganar casi de aburrimiento al rival que se va a rendir antes también puedes ganar con el puerto fontanal poniendo tokencitos 1-1 o con la tierra que se convierte en criatura el fondeadero sin sosiego son mazos que tienen, como os digo muy poca win condition pero no la necesitan simplemente lo que hacen es o con Ral también se puede ganar lo único que haces es intentar estabilizar la partida que el rival no tenga ninguna opción de ganarte y cuando llega ese momento y tienes mana suficiente ya te pones manos a la obra para ganar la partida venga, vamos a ver esas partidas a ver qué tal nos van bueno, primera partida salimos nosotros y la mano inicial ¿qué hace nuestra mano inicial? matar matar robar y contrarrestar lo que he dicho que hace este mazo obviamente es una mano que nos vamos a quedar que además tiene los tres colores que el mazo necesita o sea que tenemos todo lo que queremos vale pantano vas uy es un buen momento para hacer estas cataratas atronadoras podría podría haberme haber jugado a la montaña para tener dos manas enderezados ahora y poder tirar el oro senar o el mandar al diablo mira, de hecho ya me estoy un poco arrepintiendo podríamos haber matado el murciélago en respuesta o haber tirado el deducir pero bueno, tampoco pasa nada porque tarde o temprano este murciélago acabará muriendo pues con remova al masivo o con lo que sea tampoco hay que volverse loco siempre matando todos los murciélagos el siguiente turno si el rival no nos hubiese quitado el tres pasos por delante el siguiente turno si el rival no nos hubiese quitado el tres pasos por delante podríamos haber contrarrestado algo pero bueno no vamos a poder nos ha quitado la carta yo creo que la carta buena que tenía que quitar era esta porque las otras que teníamos en mano que él ya conocía eran todo anticriaturas entonces ¿qué más da? obviamente un mazo de control nunca tiene prisa siempre quiere que la partida sea lo más larga posible uy, segundo murciélago un segundo murciélago puede ser un poquito más molesto vamos a dejar que nos quite lo que él quiera y ahora pensamos qué hacemos porque como digo no me importan mucho los murciélagos nos quita el erosionar yo creo que voy a robar simplemente no me preocupan como digo mucho esos murciélagos podemos vivir con ellos y mira es un buen turno yo creo para meter el talento cuidados es cierto que los murciélagos se pueden poner un poquito pesados pero es que jugar el talento cuidados y ya este mismo turno robar carta extra de la ficha de pista que copiamos me parece un turno muy bueno pensad que ahora ya estamos robando dos cartas por turno en la mayoría de la situación es un higgs vale, este higgs sí que ha sido muy bueno no me esperaba un higgs aquí roba dos cartas extra al oponente al igual que nosotros hemos robado dos cartas extras ahora le toca a él vale ¿cuánto mana necesitamos para matar todo eso? vale yo creo yo creo que como mínimo le vamos a podemos esperar le vamos a matar el murciélago le vamos a matar el higgs eso como mínimo ¿os acordáis que hace un rato tiré al cementerio el puerto fontanal? me estoy arrepintiendo porque pondría fichas fácilmente ¿no? esto al atacar por cierto pone ficha podríamos atacar con esto y matarle el no, no nos llega el mana bueno, este turno no vamos a robar vamos a a matarle supongo que el murciélago y el higgs para que él nos robe ¿no? murciélago recuperamos el erosionar le voy a matar como os decía el murciélago para recuperar el erosionar y le matamos también el higgs y ese murciélago de momento pues lo podemos dejar vivo él tiene una fundición de misra no creo que sea un gran problema podríamos haber activado incluso la el fondeadero sin sosiego podríamos haber como digo activado el fondeadero sin sosiego para bloquear pero habría sido una mala jugada porque el rival simplemente nos lo habría matado con alguno de los anticriaturas que tendrá en mano que tendrá el pobre un montón de anticriaturas porque los mazos monoblack llevan muchos anticriaturas y contra nosotros son precisamente inútiles ¿no? otro murciélago nos quita nuestro único hechizo de la mano que no sea nuestro único hechizo vamos vale, doble murciélago de nuevo espero que no juegue otra vez higgs y ficha de mapa sobre el primer murciélago que le da otro pantano bueno pues nos está peleando nos está luchando y activa también la segunda ficha de mapa lógicamente y otro pantano ha tenido suerte yo creo yo creo que es mejor robar tierras extra es que atacar es muy interesante atacar es muy interesante porque nos da esa ficha de mapa y yo diría que la necesitamos así que porque robamos carta básicamente nos viene bien vale nos viene bien atacar esta carta es buena la utilizaremos tampoco me preocupa mucho que me pegue de dos en dos vale tenemos muchas vidas y hemos robado un anticriaturas o sea que estamos bastante bien había que robar había que atacar poner la ficha de mapa en mesa aprovechar y robar con la carta talento cuidados aquí nos comemos el ataque simplemente solo sabe que tenemos una isla es el único conocimiento de nuestra mano que tiene ahora mismo el oponente y vamos a ver que viene a continuación no ha atacado con la fundición de mir a lo cual me dice que tiene un hechizo alto de coste alto un seolded o algo así supongo hada usurpa sueños de acuerdo escruta uno vale estoy esperando a ver si robamos un remo al masivo matamos estas tres cartas estas tres criaturas y recuperamos las dos cartas que tienen los de hecho vamos a robar vamos a robar carta no tenemos prisa todavía podemos seguir aguantando vale otro talento cuidados y otro mandar al diablo vale bueno vamos obviamente a jugar el talento cuidados a copiar la ficha de pista supongo supongo que es mejor copiar la ficha de pista y a dar turno al rival simplemente robamos dos cartas extras ya hemos jugado tierra de turno tenemos únicamente tres de mana otro talento cuidados y otra hélice de relámpagos vale obviamente mi plan no se me ha pasado ni por la cabeza atacar ahora con el fondeadero sin sosiego porque como os digo es una monoblack las monoblack tienen bichos y antibichos vale entonces si atacamos con esto si activamos esto nos lo va a matar seguro si tiene mana disponible yo el ataque me lo voy a comer otra vez podemos bajar a 11 pensar que tenemos bezas y cosas de ese estilo o sea nuestras vidas las acabaremos recuperando prefiero quedarme enderezado a ver qué es lo que hace él y en función de lo que haga ya vamos tomando decisiones obviamente el plan final es recuperar las cartas que nos han quitado los murciélagos Liliana del Velo pues no tenemos nada contra ella nos ha pillado nos ha pillado esa Liliana del Velo que nos va a obligar a descartar carta y como tenemos ya tenemos ya tantos talentos no necesitamos robar más cartas o sea ya podemos robar todo lo que queramos cada turno me puedo quitar uno de ellos yo creo pensar que al final te acabas muriendo por mazo si me pongo a robar cuatro cartas por turno tengo un poquito de miedo incluso no estoy muy seguro vamos aquí vamos a recuperar primero el contrahechizo recuperemos primero el contrahechizo para que si nos mata el fundadero sin sosiego podamos contrarrestar supongo hay que atacar a esta Liliana habría que intentar matarla o bueno matarla con mandar al diablo que también tenemos dos ya hemos subido a nivel a la clase a nivel dos ambas vale mira vamos a activar en este caso un fundadero sin sosiego nos lo va a matar antes de que ataquemos supongo podemos salvarlo con el contrahechizo vale pero le quedan otros dos de maná algo me dice que nos lo mataría igualmente vale entonces yo creo que vamos a vamos a dejar que nos lo mate guardamos el contrahechizo y no estoy no estoy no estoy cómodo ahora mismo todavía en la partida vale esa Liliana hay que matarla obviamente en algún momento la vamos a matar quería activar quería atacar con el fundadero sin sosiego para poner picha de mapa simplemente por eso y para robar dos cartas extras con el talento cuidados no estamos pudiendo poner todas las fichas que yo quisiera en mesa para robar más cartas ¿no? habiendo en lugar si no me hubiese descartado el talento cuidados en el turno anterior en el turno anterior no al principio de la partida que me quité un talento no fue en el turno anterior si me lo descarté o si nos lo descartamos fue eso podríamos haber robado carta con él fácilmente pero bueno también ahí está la cosa ¿no? vale viene otro murciélago a continuación este ataque de tres no me hace demasiada ilusión la verdad voy a dejar que entre de todas maneras bueno no voy a dejar que entre vamos a ahorrar un punto de daño de ese murciélago recuperamos la chispita para cuando el siguiente turno juegues un murciélago se lo matamos en respuesta y ya está bueno con el tres pasos por delante por cierto podemos copiar una ficha o sea podemos copiar algo un permanente ¿no? bueno nos ha jugado un seoldred nos lo ha colado un poquito ese seoldred vamos a matárselo antes de robar para no perder las vidas y ahora sí ahora que se ha girado por completo atacamos robamos dos cartitas con la ficha que pone el fondeaderos en sosiego ficha de mapa talento cuidados vale caída solar ya lo tenemos vale tierra tierra que podríamos haber jugado en lugar de la isla que he tirado y tenemos dos manás precisamente tenemos dos manás para poder matar el murciélago ¿no? seguramente el juegue el murciélago podemos dejarlo entrar si no el murciélago porque nos va a quitar la caída solar o sea nos va a quitar casi seguro la caída solar ¿no? ese murciélago como os digo estoy un poco todo el rato como a contrapié o sea es decir otro pantano roba un montón de cartas con las fichas de mapa ¿eh? el rival vale bajamos a 11 puntos de vida jugará el murciélago yo creo que no voy a gastar el incendiar la torre bueno sí sí es que hay que gastarlo porque con el murciélago si no nos va a quitar la caída solar eso es simple así que bueno da igual como lo hagamos da igual lo que hagamos porque la situación al final del turno va a ser siempre la misma lo hagamos como lo hagamos nos va a quitar la caída solar y va a haber que matarlo igualmente así que ya está hecho y listo vale le queda una fundición de misra le quedan 3 de maná por tanto si yo ataco con el fondeadero sin sosiego puede que la cosa salga mal o sea que nos lo mate y yo creo que no nos merece la pena así que voy a jugar tierra girada este turno sigo sin jugar el pasaje de leyenda el puerto pontanal es que lo necesitamos no puedo no jugarlo y le vamos a dar turno al rival vale quiero hacerme quiero hacerme el arrebato completo de 3 pasos por delante que serían 8 de maná en total voy a gastar 8 de maná o sea vamos a dejar que ataque bajamos a 8 puntos de vida lo que sea y contrarrestar lo que juegue y si no juega nada pues tenemos el turno para para robar un par de cartas con las fichas de pista podemos bajar a 8 puntos de vida no tenemos problema con eso bueno podemos robar o sea el 3 pasos por delante yo creo que lo vamos a jugar sí o sí verdad hada usurpa sueños eso va a entrar haremos la caída solar el siguiente turno exiliando a ambas criaturas casi seguro que lo vamos a hacer ya el siguiente turno nos da turno vale entonces mira lo que vamos a hacer aquí es robar llenarnos la mano de nuevo creamos una ficha robamos dos cartas y descartamos una carta pagamos 6 copiamos una ficha de pista y perdemos el contrachizo pero es muy probable que robemos otro contrachizo ahora vale tenemos que descartarnos de una carta que va a ser el pasaje de leyenda robamos dos cartas bueno pues no ha caído no ha caído ese contrachizo nos quedan 31 cartas en el mazo y hay 3 contrachizos en estas 31 cartas vale no ha querido salir de momento vamos con el puerto fontanal que falta nos hace y como os decía yo creo que es un buen momento para hacer la caída solar y ponemos un bicho 4-4 en mesa robamos las cartas vamos a tirar la caída solar ya 2x1 además exiliamos estas criaturas que desde el cementerio se podían activar robamos dos cartas y luego al final del turno del rival robamos otra vez dos cartas con puerto fontanal hace un rato os decía que este mazo puede llegar a morir por mazo uy me voy a girar como no tenemos contrahechizo vamos a meter este teferi en mesa y yo creo que vamos a poner el token ¿por qué? porque es muy probable que el rival nos mate el teferi ahora mismo o el token 2-2 también vale nos mata el token vamos a ver si el teferi lo mata o no lo mata bueno el teferi nos lo puede matar simplemente atacando con la fundición de misa así que está sentenciado lo he tirado un poco quizás a la basura ese teferi lo he dejado lo he dejado morir pues ya estamos en un punto en el que el tribal tiene 2 cartas en mano nosotros tenemos 6 vamos muy muy por delante y yo creo que la partida está completamente en el bolsillo nos quedan 27 cartas en el mazo como os he dicho antes este mazo se puede morir por quedarse por robarse el mazo completo y es por culpa del talento cuidados así que cuidadito a partir de ahora jugaremos otro fondeadero sin sosiego para intentar ganar la partida bueno es que al atacar ponen fichas de mapa no me interesa ganar la partida con el fondeadero la verdad y un higgs vale bueno vamos a ver como hacemos para ganar esta partida sin morirnos por mazo porque la cosa no va a ser fácil vale yo creo que el rival de todas maneras se va a rendir yo creo que se va a rendir se rindió se rindió no teníamos muy clara la victoria todavía realmente no teníamos yo creo que no teníamos una win condición muy clara bueno sale el rival sale el rival tenemos una mano que está bien ahora sí tenemos robacartas y anticriaturas o removals en general las tierras que necesitamos además empezando con tierras giradas esta mano sí que está muy bien y sí es lo bueno de es lo bueno de Magic Arena que si sale mal una partida tienes otra así que no pasa nada mira ¿con qué tierra ha salido? ha salido una tierra rarísima un mazo de cuevas puede ser ojo que tengo preparado un mazo de cuevas como es un mazo de cuevas es posible que no tenga muchas criaturas ni encantamientos ni planeswalkers así que no necesitamos más mandar al diablo azul blanco o otro mazo de control ¿qué rollo? pues... la tierra la tierra enderezada para poder hacer deducir de momento y haremos el salón elegante más adelante tengo yo un mazo de cuevas preparadito por ahí también y ya lo traeré lo tengo pensado bueno no sé si habéis estado atentos ahí al principio que en mi lista de mazos se veía vale otra tierra girada tercera tierra girada emparejamiento de control partida que se puede alargar mucho esperemos que el rival se rinda cuando vea que le sacamos mucha ventaja de cartas y eso va a ocurrir cuando tengamos los talentos en mesa al menos con uno ya empieza a notarse mucho la diferencia venga vamos a jugar esto a ver si robamos algo de chicha algo más consistente eso es algo consistente tendrá contra hechizos vale el rival o sea que tenemos que jugar un poco pensando que este ral nos lo puede contrarrestar de momento no parece que no lleve contra hechizos a lo mejor es un mazo de control y lleva esto o sea un mazo de control azul blanco puede ser un azorius de control simplemente y lleva la ciudad de la negada pues porque puede ¿no? se la puede permitir y como tiene algunas tierras con habilidades activadas como por ejemplo el puerto afontanal pues lleva lleva la ciudad de la negada no, no es un mazo de cuevas porque si fue un mazo de cuevas habría metido ya más cuevas en mesa vale juegue lo que juegue va a ser contra el estado ahora mismo ¿no? entonces no voy a no voy a tirar el ral tan pronto sabiendo que puede ser perfectamente contra el estado vamos a ver si él toma la decisión de ser el primero en mover ficha y entonces a partir de ahí nosotros también nos empezaremos a mover no quiero gastar el ral tan pronto juguemos la partida de robar cartas el rival está jugando la partida de robar cartas dos deducir nosotros también hemos tirado ya dos deducir y viene el tercero por cierto bondeaderos sin sosigo que podremos matar fácilmente si él decide atacar aunque no va a atacar pronto porque es un mazo de control buah esta partida se va a alargar se va a alargar se va a poner pesadita una llanurita y seguimos robando más pasajes de leyenda no hemos robado con la ficha de pista tendría que haberlo hecho pero no lo he hecho jugamos tierra y pasamos turno al final supongo que llegará un momento en el que alguno de los dos tendremos que movernos que empezar a actuar y será el momento en el que empiecen las hostilidades que cada uno empiece a meter sus planes walkers y sus bichos en mesa peligrosos intentaremos matar el fondeador el ha tirado tres de lucir y nosotros otros tres si el turno anterior me sobraron dos de mana que quería haber usado para la ficha de pista para robar pero se me ha ido el dedo y he pasado el turno sin querer vea vaciamos un poquito de tierras el mazo una islita puede estar bien venga y robamos con las fichas de pista el tres pasos por delante va a ser muy importante tenemos solo cuatro contrahechizos en este mazo tengo en mano ocho cartas ahora mismo más la que voy a robar jugamos tierra de turno y me voy a tener que descartar porque no quiero gastar ninguna de las cartas que tenemos ahora mismo me descartaría y ya está nos tenemos que descartar así que lo de robar con las fichas de pista no era gratis una isla una llanura una llanura no era tan gratis como yo pensaba o como podríamos pensar a lo mejor esta partida se decide por mazo si la cosa sigue así venga final del turno activamos el pasaje de leyenda sacamos otra tierra más del mazo ya casi no quedan tierras queda una montaña tierras básicas quiero decir y no es un buen turno para robar otra vez carta extra ya nos hemos dado cuenta antes de que no es buena idea el rival también se ha descartado por cierto se ha descartado un castigo de Elspeth sabiendo que nosotros no tendremos nada contra que le pueda molestar digamos en general 7 tierras para nosotros 7 tierras para el oponente que partida más pesada el rival si roba con la ficha de pista sigue profundizando en su mazo ya descartó una carta y este turno posiblemente tenga que descartarse otra tiene campo de demolición y tiene fundadero sin sosiego vale y además tiene la ciudadela negada uy premio del bandido esta partida va a ser se va a ganar por mazo esta partida esta carta es muy buena le da una ventaja muy interesante yo no voy a robar no voy a robar porque ya he aprendido la lección jugamos tierra de turno y mira vamos a gastar el primer contrahechizo del rival o anticriaturas o lo que sea pero que haga algo vale tiramos un Beza la cuestión es que vamos a tener todo el rato 7 cartas en mano como mínimo en esta partida por tanto es que hay muchas cartas que no puedes ni usar incendiar la torre esta carta no sirve para nada elice de relámpago es poco poca utilidad mandar al diablo poca utilidad caída solar igual hay muchas cartas que casi no vamos a utilizar y aquí el rival se para la prioridad y se tira un minuto pensando si contra esta o no contra esta el Beza juego a tierra antes de jugar Beza ¿verdad? tonto de mi 4 y 4 y 4 y 8 si no hubiese jugado tierra nos habría creado una ficha de tensoro pero no no me he percatado lo he hecho mal vale por cierto nos queda una única tierra básica en el mazo así que su campo de demolición es prácticamente una strip mine bueno mejor que una strip mine porque él si busca tierra y nosotros no nos hemos vaciado el mazo de tierras seguramente nos mate el fondedero sin sosiego y por cierto ¿qué pasó? así es que ya nos rompió antes ¿verdad? ya antes confinamiento temporal vale vamos a robar una carta en respuesta dado que vamos a perder una de las dos fichas de pista y si nos tenemos que descartar el siguiente turno pues tampoco pasa nada robemos con la otra nos descartaremos dos cartas te digo que esta partida es posible que se pierda por mazo no me extrañaría nada vamos a ver si nos deja atacar con beza al menos una o dos veces le quedan le quedan cinco de mana o sea que haya hecho esto en su turno es un gasto un poco estúpido lo ha hecho por no descartarse yo creo que es un error porque le quedan cinco de mana y nosotros tenemos dos veces dos copias de tres pasos por delante la cuestión es que Ral o te lo contraresta o te lo mata con un mandar al diablo ¿vale? que tendrá tendrá cuatro copias de mandar al diablo tendrá cuatro contra hechizos y en mano tendrá varias copias de ambos ¿no? me gustaría robar tierra enderezada para poder hacer varios hechizos el siguiente turno ¿vale? saca mana del premio del bandido o sea tiene un mana más de lo que yo estaba diciendo no había contado el premio del bandido y juega un Jace ¿vale? Jace que esto hace la Neplains Walkers también ¿verdad? se ha dado cuenta de que nos gana dequeándonos nos quedan 19 cartas en el mazo vale estamos muertos estamos muertos me parece ¿nos ha tirado la tierra básica? no no nos ha tirado la tierra básica vale vamos a atacarlo primero de todo obviamente no quiero robar ni una carta como es real tiene dos tierras enderezadas vale ponemos el token en mesa no quiero robar cartas que perdemos y le damos turno no queremos robar más ¿vale? ¿juego a tierra? espérate yo creo que no juego a tierra de turno vale nos intenta matar el Ral yo voy a contrarestar eso creo yo creo que no nos lo mata nos lo exilia lo podemos rejugar pero creo que está bien hecho ¿hemos llegado al final del turno? sí creo que no juego a tierra creo que se me ha olvidado jugar tierra de turno y me voy a quitar la caída solar que no parece que vaya a ser necesaria en esta partida y creo que no juego a tierra de turno ¿verdad? se me ha ido la olla y no juego a tierra de turno estaba más preocupado de que iba a pasar con el ataque de Beza con Ral que al final se me ha ido me acabo de quitar la caída solar que mataba al Beza y los tokens bueno fuera de Beza por cierto el bueno digo bueno porque este Ral va a llegar a 10 contadores de lealtad posiblemente si el rival no hace algo inmediatamente para impedirlo vamos a atacar simplemente a ver como decide bloquear tiene el fondadero sin sosiego tenemos 6 de mana la cuestión es cuánto mana dejar para el contrachizo si dejamos mana o no para el contrachizo no me esperaba la verdad que hiciese el doble block ¿vale? pensé que no lo iba a hacer así que me gasto un mana que no me quería gastar nos llega para meterle 10 contadores al Ral este mismo turno pensé que iba a bloquear con un pez a cada uno o algo por el estilo ¿no? y entonces si yo ahora tirase la hílica de relámpago bueno es que no no llego a 10 no llego a 10 porque el rival no me va a dejar llegar a 10 no va a tirar algo que yo tenga que contrarrestar supongo ¿no? hacemos el más 1 intentaremos contrarrestar su removal masivo con el 3 pasos por delante porque si si no tiene otro contrachizo y esto sale bien enlaza mareas de Tishana no sé por qué está jugando tan raro el rival pretende contrarrestar la habilidad ¿vale? voy a dejar que entre que contrarreste la habilidad a matarle el enlaza mareas si nos deja porque contrarrestar la habilidad y el permanente quiere todas las habilidades ¿no? mientras está en juego y un basta de mentiras basta de mentiras que podríamos contrarrestar que no sé si deberíamos de hecho contrarrestar o contrarrestar lo siguiente que vaya a jugar venga vamos a contrarrestarlo parece que nos estamos jugando mucho en esta en este turno supongo que él ahora va a tirar una caída solar nos mata las dos criaturas que tenemos en nuestra pero Raal se queda en mesa con esos 11 contadores que tiene entonces como que si no mata este Raal ahora el Raal ya gana la partida hacemos el menos 10 y es victoria prácticamente nos quedan 17 cartas en el mazo o sea más nos vale no robar nada no robar más que las 3 cartas que vamos a robar con este Raal a continuación ya sabía yo que esta partida se iba a perder por mazo probablemente ¿vale? fue con Beza roba una carta no nos roba carta gana 4 vidas por una ficha de tesoro ¿vale? pero el menos 3 de Raal es demasiado ay tenía el fondeadero y nos hemos gastado todo el maná igualmente si robamos cualquier cosa sube a 10 contadores de la altad igualmente ¿vale? podemos hacer incluso el segundo Raal y dejar que se muera esto va a subir a 10 contadores de la altad si queremos es lo que quiero decir y por tanto ganar la partida vamos a ver él tiene 2 de maná tiene un campo de demolición y tiene la ficha de tesoro que le da maná de cualquier color no tiene 3 de maná y el premio del bandido claro de hecho está sacando maná para hacer algo no sé qué es lo que va a hacer vale ficha de mapas sobre el fondeadero ¿de acuerdo? que falla bueno falla entre comillas le da otro campo de demolición vale tierra de turno o sea un beza con el cual robamos por cierto quiero que se me muera el primer beza vale para tener menos criaturas que él al menos sacarle partido a este beza 16 cartas nos quedan en el mazo lo que pasa es que con tormenta hasta un helice de arámpagos es victoria automática ¿cuántas helices nos quedan en el mazo? nos quedan nos quedan tres helices de arámpagos así que la clave es acumular las helices de arámpagos en mano lanzar hechizos y con la tormenta de herral ganar la partida joder no hace el doble block tendríamos que haber atacado también con la con la nutria pequeña bueno no pero creo que poníamos las criaturas igual porque como beza es legendario como beza es legendario eh daba igual vale como beza es legendario daba igual tendríamos que haber jugado el beza primero al ser legendario se muere uno y cuando se resuelve la habilidad yo tenía menos criaturas que el oponente en mesa así que no hemos puesto los tokens porque lo he hecho yo mal realmente pensaba que haría el doble block ahí me montaría una película todo mal jugado vale realmente hechizo que no sea criatura vale hechizo que no sea criatura bueno pues nada tiramos este round o sea que he tirado el beza o sea he tirado 4 de mana y un beza directamente a la basura se me ha ido la olla y he dicho juego un hechizo y ya le pongo un contador o sea no no es hechizo que no sea criatura lo hemos dicho antes 50 veces se me ha ido la olla es que este mazo solo lleva 2 criaturas y he dado por hecho que no era una criatura al ser un mazo que no lleva criaturas vale hacemos el menos 10 de este de este round y supongo que a partir de ahí deberíamos ganar la partida espero que no tenga ahora un removal para este round vale lo deja entrar me quedo con el primero hacemos el menos 10 robamos 3 cartas y tenemos tormenta así como os digo en un principio con la hélice de relámpagos deberíamos ganar la partida ¿cuántos hechizos ya hemos jugado este turno? hemos jugado 1 2 hemos jugado más de un hechizo este turno bueno el siguiente turno será el turno en el que hagamos la hélice de relámpagos vale haremos 1 2 3 4 hechizos 4 hechizos más lo que robemos del 3 pasos por delante bueno podemos esperar unos turnos que robemos un par de hélices más maná tenemos 3 y 4 7 y 3 10 yo creo que ganamos yo creo que ganamos en cuanto robemos la segunda hélice de relámpagos ganamos para asegurarnos de hacer 20 puntos de daño nos quedan en el mazo 12 cartas vale y de esas 12 cartas según nuestro maravilloso tracker and tapet .gg enlace por ahí debajo o por donde sea nos quedan 2 hélices de relámpagos en el mazo así que en un principio esto estaría mi turno anterior por cierto como digo insisto ha sido nefasto vale porque tiré un beza para nada gasté 4 de maná y el beza y no obtuvimos nada a cambio de ese beza ya teníamos otros meses y son legendarios muchas gracias rasca por esos 34 meses casi 3 años he suscrito al canal a través de Twitch Prime se agradece muchísimo y muy buenas noches bueno vamos a ver que es lo que hace el rival porque ya tenemos el emblema vale o sea por muy mal que yo he jugado esta partida la va a ganar RAL vale o sea tiene un contrachizo de acuerdo en el top del mazo le queda maná de sobra tiene aquí 2 4 6 y 4 10 así que ese ataque de 5 me da un poco igual le podemos dejar entrar tenemos 23 puntos de vida 12 cartas en el mazo lo único preocupante es eso que nos muramos por mazo cuando tenga 2 helices de arámpagos en mano se las tiro a la cara a ver cataratas atronadoras no estoy yo muy por la labor de tirar cartas al cementerio pero mira una tierra así vamos a jugar el talento cuidados 10 cartas en el mazo que nos quedan podemos robar un par de cartas más extras es un poco peligroso este talento ni me voy a plantear atacar con el fondeadero vale tiene 2 campos de demolición no tenemos tierras que podamos buscar básicas quiero decir bueno si queda una montaña queda una montaña en el mazo todavía solamente le he jugado para que esto fuese un 2-2 nada más le quedan menos vidas a él que a nosotros ah bueno si activa el fondeadero sin sosiego en ese caso no, no lo ha activado le pasan 2 podríamos aquí tendríamos tenemos 4 y 3-7 o sea tenemos 2 y 2-4 y 3-7 pero yo creo que es un poco un poco innecesario ¿verdad? lanzarnos así a la piscina tan pronto ¿verdad? que nos bloquee con el no 1 y ya está y al siguiente turno vemos lo que hacemos yo creo lo que os decía vamos a copiar la nutria que tenemos para tener 2 para que él tenga que tirar un remodel masivo el siguiente turno robamos una cartita extra más ahí ya tenemos las 2 helices de relámpagos vale pues el turno el turno va a ser el siguiente el siguiente turno nos tiramos con toda por su cuello el último el siguiente turno hacemos mandar al diablo 3 pasos por delante aunque sea para robar y descartar y las 2 helices de relámpagos a su cara y solamente con el emblema de ral de la tormenta es victoria además de que tenemos 2 nutrias que van a hincharse muchísimo con la destreza o sea el rival tiene que tirar un remo al masivo para matar esto si no las nutrias y beza lo van a matar nos quedan 9 cartas en el mazo o sea que estamos sobrados en ese sentido podemos incluso atacar con el fundadero sin sosiego si vemos que se gira por completo o algo por el estilo y si tiene un jace si tiene un jace perdemos el jace nos hace robar las últimas cartas del mazo bueno no perderíamos porque podríamos hacer todo esto a velocidad instantánea en nuestro mantenimiento podemos hacer todo esto a velocidad instantánea en nuestro mantenimiento y no perder la partida o sea ganarla quiero decir en el mantenimiento quedaría también bastante bonito o ahora somos letales ¿cuántos hechizos llevamos? hemos tirado un hechizo 2, 3 4 por 3, 12 vale si se girase por completo tiraría todo a su cara y ya está si él nos ha girado por completo como nos ha girado por completo no hace falta que lo hagamos roba dos cartas y descarta una carta lo malo es que esto nos mata o sea no podemos hacer ni el de robar ninguno de los dos de robar solamente podríamos contrarestar bueno podríamos contrarestar nuestro propio mandar al diablo vale o sea podemos hacer mandar al diablo a cualquier cosa y contrarestarlo hélice y hélice y le haríamos daño suficiente para ganar la partida o sea que digamos que tenemos varias varias posibilidades ¿no? vale roba carta con el premio del bandido es que a lo mejor él no lleva más que un par de jays ¿no? ha jugado uno hace un rato no ataca no es la turno pues entonces sí que hemos ganado ¿no? se descarta una llanura vale pues nosotros como lo podemos hacer todo a velocidad instantánea bueno antes de hacer nada le vamos a mandar al diablo el beza a ver si a ver si lo permite a ver qué es lo que hace así nuestro primer hechizo ¿vale? porque no hay no hay un contador ¿verdad? tendría que haber un contador que contase el número de hechizos que llevamos jugados así nos quitamos ya el bloqueador de en medio vale se gasta un basta de mentiras nosotros sabemos que tiene un tres pasos por delante ¿vale? entonces lo vamos a pagar con mana ¿nos llega para todo? ¿nos llega para todo? ¿nos llega? tenemos dos y cuatro seis bueno en cualquier caso si quitamos el bloqueador de en medio nos va a sobrar daño para ganar la partida otro basta de mentiras que nos costaría tres de mana que vamos a pagarlo nos quedan únicamente tres de mana podemos ganar el siguiente turno tampoco tenemos por qué ganar obligatoriamente en este turno podemos atacar con esto se queda con muy pocas vidas y ganamos igualmente o podemos matarle el Beza con la Hélice de Relámpagos le quedan dos cinco seis de mana en total y todavía no ha tirado el tres pasos por delante que voy a contrarrestar no vamos a ganar este turno parece se ha gastado todo el mana vale y se ha tirado la piscina pero vamos se ha vuelto loco ahí se ha vuelto loco o sea si se gira por completo para tirar el último contrahechizo ah que además tenemos tenemos tormenta también para eso claro tenemos tormenta claro para el contrahechizo que no había pensado en ello no había pensado en que teníamos tormenta para el contrahechizo así que contrarrestamos muchas veces su contrahechizo y pegamos de diez y el siguiente turno lo matamos con doble y cero lámpagos aunque jugase aunque él jugase un Jace ahora vale y nos dequease nos quitase el mazo completo hacemos doble y cero lámpagos y lo matamos igualmente vale ha tirado caída solar tiene un token 3-3 simplemente hacer doble y cero lámpagos deberíamos ganar la partida tiene un campo de demolición y nosotros tenemos dos pondeaderos sin sosego supongo que voy a atacar con los dos pondeaderos y luego tiro las helices para que él se gire para que gaste el campo de demolición para lo que sea entiendo que no tiene más contrahechizo ni nada si sus hechizos también cuentan para la tormenta a lo mejor a lo mejor si los hubiese tenido en cuenta habríamos ganado con una solarice esto tiene mareos y lo acaba de jugar ahora acaba de tirar la caída solar ahora mismo o sea que se ha gastado dos de maná innecesariamente ah lo ha hecho para activar la ficha de mapa vale se está girando todo el maná así que no tiene absolutamente nada así que yo creo que ya ganamos la partida de hecho no tiene nada ni siquiera para frenar los pondeaderos sin sosego atacando bueno ojo que tiene uno dos tiene cuatro cinco tiene seis no tiene cinco de maná en total todavía si tiene cinco de maná es posible y se lo está guardando que tenga otro tres pasos por delante sí que es cierto que no he contado sus hechizos para la tormenta y cuentan cuentan bueno voy a atacar nos quedan siete cartas en el mazo y nos queda el maná suficiente para un par de hélices lo que quiero es que se gire él vale realmente tenía que haber jugado la tierra antes de atacar para tener más maná disponible pues hemos robado todo tierras ahora dos cuatro tenemos el maná justo vale activa su fondeadero con lo cual nos bloquea a una de ellas y le quedan dos manás disponibles dos no tres realmente entonces ahora ya sí que por fin después de 34.000 años jugando esta partida tenemos la victoria incluso aunque él tenga un contrahechizo tenemos la victoria elice de arámpagos tormenta cero aunque salta la tormenta de momento la tormenta es de cero espérate y el maná blanco no me lo puedo creer el juego me ha girado las tierras de modo que no me quedaba maná blanco ahí va no me quedaba maná blanco disponible no me he preocupado por las tierras no me he preocupado por las tierras se ha dado por hecho que el juego me dejaría maná blanco suficiente para tirar las dos helices la tío y la segunda no me ha llegado madre mía magica arena que bien te portas a veces si nos tira el jace ahora y nos dekea podemos tirar elice de arámpagos si no la contraria esta ganaríamos igualmente pero madre mía habríamos ganado en el doble rayo si hubiésemos tenido maná blanco pero yo creo que no me fijan como el juego ha girado las tierras no teníamos demasiado maná blanco disponible ¿verdad? Painland Painland no sé quizás el juego no se ha girado las tierras mal por las Painlands ¿no? ¡hey! ¿qué pasa Nina? ¡muen chacay! ¡bienvenido! ¡un saludo! bueno magic arena hace estas cosas de vez en cuando tampoco es un gran problema es habitual vamos no es nada del otro mundo que te giren mal las tierras esta partida podríamos haber no la podríamos haber ganado hace muchos turnos pero deberíamos el rival se podría haber rendido hace mucho pero se está poniendo muy pesado muy lento además es que no ahora pega de 5 ¿vale? en Magic Arena yo nunca me fijo en las tierras siempre dejo que sea el juego el que las gire y doy por hecho que las va a girar bien sé que a veces las gira mal pero bueno es el mal menor es muy cómodo dejar que el juego las gire ¿vale? pegará de 4 y 2-6 no creo que vaya a pegar también con el fondeadero no lo sé parece que no tiene más contrahechizos ha robado muy poquitos contrahechizos bueno no miento ha tirado los 4 basta de mentiras creo ha tirado 3 3 basta de mentiras y ha tirado 2 no ha tirado solamente 3 pasos por delante nada más nos rompe la tierra roja por algún extraño motivo lo cual me da igual porque no tenemos tierras básicas en el mazo no tenemos tierras básicas en el mazo barajamos el mazo innecesariamente no tendría que haberlo no tendría ni que haber buscado ¿vale? porque sabía que no me quedaban tierras básicas tendríamos que haber dejado en el top del mazo la carta que teníamos que era era un mandar al diablo y nos podía venir bien vale por cierto esto gasta doble mana blanco ¿vale? o sea que no me deja otra vez el juego sin mana blanco el rival vuelve a girar otra vez casi por completo no ataca con el 4-4 te lo he olvidado atacar con el 4-4 el rival está liándola igual que yo y gasta la ficha de mapa a él le quedan 21 cartas bueno 20 probablemente 21 o 20 en el mazo no mira se robaba un 3 pasos por delante el siguiente turno de todas maneras voy a jugar jugar como si tuviese un contrahechizo en Manuel ¿vale? por si acaso deducir esto es un roba 2 robamos dos cartas robamos la del deducir y la de la ficha que ponemos en mesa con el talento cuidados otra tierra ah no ya hemos jugado tierra de turno voy a meter esto en mesa para hacer la hélice triple ¿vale? con la tormenta podríamos robar otras dos cartas con este talento cuidado es por hacer la hélice doble o triple y garantizarme que lo matamos aunque él tenga un contrahechizo o dos por cierto en la maza marea de tisana solamente contra esta habilidades activadas o disparadas pero de permanentes ¿no? contra esta está una habilidad activada o disparada objetivo o sea contra esta hipotéticamente la habilidad disparada de la tormenta bueno son tres hechizos vale victoria menos mal vaya partida vaya horror que larga